Hola amigo de Todos Motos, mi nombre es Jorge Rabines, gerente comercial de motocicleta Senda. Nos encontramos en el local de Atevitarte para presentarles la nueva SS255A de Senda. Senda. La nueva pistera SS255A de Senda es una moto de gran estilo y gran robustez. Cuenta con doble faro delantero, máscara de una sola pieza, cortadiento, tablero digital, también tenemos en versión analógica. Cuenta con encarenado completo, tanto en la parte delantera como en la parte posterior. La nueva pistera SS255A de Senda cuenta con un chasis reforzado de una sola pieza, además de contar con un potente motor de 250 centímetros cúbicos balanceado. Esto permite alcanzar altas velocidades con bajas vibraciones. El motor cuenta con 16 HP, que es una potencia muy superior por sobre del estándar. La nueva pistera SS255A de Senda está equipada con un sistema de frenos de disco delantero y posterior activados hidráulicamente. Además de contar también con aros de 17 pulgadas en un diseño deportivo. Llantas de bajo perfil para un mejor agarre a altas velocidades. Nuestra pistera viene equipada con un sistema de amortiguación de doble barra de delantera y un sistema de monoshock en la parte posterior. Bueno amigos, esta ha sido la presentación de nuestra nueva pistera SS255A de Senda. Puede ubicarnos en nuestra tienda principal en la avenida Nicolás Ayón 4671, Atevitarte. O en cualquiera de nuestras tiendas anexas en los distritos de Villa El Salvador, San Juan de Luringancho, Independencia y Ventanilla. También puede ubicarnos en la página web www.senda.com o seguirnos por el Facebook Senda Team. ¡Gracias! ¡Gracias!